Pasan los años y esta cicatriz no puede más Me pregunto que hice mal, que no estás conmigo Algo para olvidar, algo que me cure, tengo una enfermedad Algo para olvidar, algo que me cure, que ya no puedo más Llena de dudas y miedos de ayer, te sigo soñando Ahora te busco, entre la gente, también en mí Ay, me quedaste vacío, no tengo ni una foto para llenarlo Pero solita con mis penas, lo que no regaste igual creció Y floreció Algo para olvidar, algo que me cure, tengo una enfermedad Algo para olvidar, algo que me cure, que ya no puedo más Algo para olvidar, algo que me cure, tengo una enfermedad Algo para olvidar, algo que me cure, que ya no puedo más Algo para olvidar, algo que me cure, que ya no puedo más Algo para olvidar, algo que me cure, que ya no puedo más Algo para olvidar, algo que me cure, que ya no puedo más